Música Estos versos los compuse a compas del acordeón Son para un hombre sincero, tenés sobre el corazón No piensen que son mentiras, son verdades, sí señor En el estado de Hidalgo, ahí su infancia dejó Porque en su mente llevaba, siempre una gran devoción La Virgen de Guadalupe, que hacia el norte caminó Año del 85, fue donde un hombre migró A los Estados Unidos, con una gran ilusión Y ayudar siempre a su pueblo, eso es lo que Dios pidió Para ponernos alegres, juntos si hay que destapar Ya sea reni o bucana, los que vayan a pistear No más no se pongan locos, gallitos de otro corral Como no, hermano, un saludo con todo, el cariño del mundo Para toda la raza de Hidalgo, en especial pente para la familia De por allá de Hidalgo, de por allá de Hidalgo Un compromiso muy grande, que un hombre siempre llevó Tiene a sus seres queridos, y su mente así cumplió Le gusta vivir la vida, honrado y trabajador Enemigos no conocen, tiene amigos y a montón Pero muy bien escogidos, gente de buen corazón Quiere mucho a su familia, eso se lo digo yo Hoy han pasado dos años, y Dios se lo concedió Ayuda siempre a su gente, sin ninguna condición El derecho con los compas, también es sobre el valor Por la confianza que tengo, aquí lo voy a nombrar Para todos sus amigos, no se les vaya a olvidar Mario verá para todos, aquí y en cualquier lugar